¿Qué pasa con el puerto de Chancay? Cuando se estaba atropellado y que se estaba intentando dar a la fuga, el señor sacó la bicicleta porque lo arrastró la bicicleta hasta la Austral, de la CFG hasta la Austral y al ver que el señor se estaba dando a la fuga, los señores gritaron y junto con otro auto decidimos iniciar la persecución y lo capturamos al señor, lo cerramos a la altura de la canchita de Juan Velasco. ¿Y junto con un efectivo de serenazgo? Sí, el efectivo de serenazgo llegó justo ya cuando ya lo habíamos capturado porque el señor se estaba dando a la fuga, lo cerramos y justo llegó el patrullero motorizado. Es un hecho lamentable, ¿no? Al ver que atropella a una persona y lo abandona. Claro, sí, el señor estaba en estado de ebriedad, ¿no? Y estaba demasiado, no podía ni hablar, no podía hablar. Incluso botó la llave de su carro a la chacra y mi amigo lo encontró, ¿no? Porque se estaba dando a la fuga y así iba a ir por la Panamericana ya y por eso que... Pero como nos dice el efectivo de serenazgo ha sido grave, ¿no? El impacto. Sí, sí, el impacto fue grave porque el señor no se podía mover, estaba ahí, estaba en shock porque no podía moverse y la bicicleta estaba destrozada, ¿no? Claro, bien, felicitaciones por ti porque sin duda has hecho una labor muy importante de no abandonar a una persona. Es un ejemplo como un taxista que trabaja a diario como tú. Sí, bueno, yo también he sido ex-sereno y ya bueno, pues me quedó eso, ese aprendizaje de gracias a la jefa de serenazgo, ¿no? Y que siempre nos orientó a eso, ¿no? Y bueno, ya espero que, ¿cómo se llama? Que se mejore el señor, ¿no? Porque en realidad estaba grave, ¿no?